Este es Siloé de Ciri TV para el Tétero, miércoles 7 de agosto de 2019, torneos en el Embalse de Río Cañoló, este es el torneo de Morena, torneo femenino, de las niñas, las adolescentes, las jovencitas disputan aquí pues este torneo de Siloé. Y no nos cansamos de hacer las tomas de estos hermosos pajaritos que nos acompañan con los sonidos. Y no nos cansamos de hacer las tomas de este torneo de Siloé. Siloé de Ciri TV Siloé de Ciri TV 1-0 de los blancos y negros 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 1-0 de los blancos y negros